Música Me siento muy emocionada porque me esforcé bastante para esta medalla y cuando gané no me lo podía creer que la había ganado y me sentí muy emocionada ya que esta es mi primera medalla olímpica y espero tener más y me seguiré esforzando Hablame un poco de cómo fue tu día, el cuento de cómo fue tu día de todo sentido, te pasó algo bueno, te pasó algo malo, te paraste normal Fue un poco estresante y esto me alegro más porque teniendo mis judogis con marcas aquí no se podían utilizar y entonces tuvimos que quitárselos y se dañó un poco el judogi ya no sirven, ya se están rompiendo así que ya no sirven, necesito otros y competí y me pude acochar mi profesor y gané la medalla de oro y ahora estoy muy feliz por eso Te sentía, no sé, te daba la sensación de incomodidad el no poder contar con tu equipo habitual como querías no sé, decías como que bueno, empezó la cosa mal Sí, porque normalmente se compite así y estaba nerviosa de que se rompiera porque al intentar quitarle la parte de arriba él se podía romper porque estaba débil y estaba un poco nerviosa pero después de todo, todo salió bien Luego tu llegada a la competencia, háblanos un poco de eso, un día normal Sí, un día normal hasta que gané la medalla y se convirtió en un gran día para mí Háblanos un poco de los combates, cuéntanos un poquito cómo fuiste pasando ese día Bueno, mi primer combate lo pasé por Báez, que pasé libre después fui con la local, aquí con Argentina que siempre me la encontró en todas mis competencias y después fui con Ucrania, Anastasia Fue un combate muy duro, fue la semifinal aunque ella fue una competidora de 40 kilogramos, es una competidora muy fuerte y le pude ganar y después ahí fue como llegar a la final con la de India Este fue un combate un poco más fácil porque no tenía la misma fuerza que la de Ucrania podía dominarla más y así pude lograr el sipón para mi victoria ¿Cómo fue ese enfrentamiento con la Argentina? que lógicamente es la local, me imagino, obviamente la conoce como me comentan pero ella está aquí, ¿no? Sí, ella está aquí Se siente un poco extraño porque se escucha que la apoyan a ella porque está en Argentina y muchos yudokas se desaniman porque la están apoyando a ella yo no porque yo sé que me estaban apoyando desde Venezuela y tenía a mis compañeros ahí también y muchos que viven aquí en Argentina que son amigos míos y fueron a la competencia a verme Te encontramos ahorita descansando Me imagino que pasaron ese cúmulo de sensaciones y ahorita es como que estás tomando un respiro Sí Háblanos, sobre todo en estos últimos minutos, ¿qué ha pasado por la mente? ¿Solo descansar o has tenido la oportunidad de pensar un poquito más allá? He descansado también y pensado sobre lo que hice en los combates Así que he ganado, tuve algunos errores que tengo que seguir corrigiendo con el tiempo y eso es lo que he pensado y es mi victoria Pero, ¿esos errores te marcaron mucho a pesar del resultado? No, no me marcaron tanto Son errores que siempre me han corregido pero poco a poco tengo que corregir Antiguamente, o bueno, cuando pasamos por allá por el Centro Nacional de Ayudo nos dijiste que tenías que mejorar un poco la agresividad ¿Hoy te sentiste agresiva? Sí, en verdad sí, tenía que entrar agresiva porque si entraba así muy pasiva ella podía tomar la ventaja y era mejor que yo tomara la ventaja así como le estaba Específicamente en ese combate final, hablan un poco ¿La atmósfera te pegó antes de entrar? No sé, ¿cómo trataste de pasar eso? En verdad no me sentía muy nerviosa ya que tenía confianza en mí misma y que podía ganar y entré con todo a darlo todo por en sí, darlo todo y dejar todo ahí en el tratamiento ¿Crees que lo mejor que te ha podido pasar entre muchas cosas es competir el primer día? Sí No estabas dando vueltas o el tercer o cuarto día Bueno, ya cumpliste el primer día Ya cumplí el primer día y ya tengo todos los días libres ¿Qué piensas hacer en estos días libres? Quiero ir a ver algunos deportes Mañana compite mi compañero Carlos Páez Voy a ver su competencia, espero que gane también un oro Y después voy a ver qué deporte veo a pasar de los días Hablan un poco de las reacciones de tu familia, qué has podido hablar, tus amigos Un poco de cómo ha sido ese primer contacto Sí, he hablado con mis padres, me enviaron un video Todos mi papá, mi mamá, con mis primos y mis hermanos Mis amigos de otros países me mandaron videos felicitándome Diciéndome que están muy orgullosos de mí Y familiares que están afuera también Diciéndome que muchos éxitos y que sigan adelante Me contaste una anécdota de un momento un tanto difícil antes de empezar la competencia Pero algo fuera de lo normal, obviamente hiciste algo fuera de lo normal Pero alguna anécdota especial que hayas tenido en algún momento del día Que también la pienses o la vayas a recordar No, no tengo Un día absolutamente normal, ¿no? Sí No sentías presión, no sentías ansiedad No Es normal sentir un poquito de ansiedad ante los combates Pero eso es lo que crea la adrenalina De cierta manera te sentías el tema de la responsabilidad Sobre todo en el día de hoy Porque se supone que apenas empezando los juegos Se supone, no Es un día fuerte para Venezuela Por la cantidad de competidores que teníamos Y por la calidad de los competidores que teníamos Bueno, dos medallas de oro resultaron hoy, ¿no? ¿Eso lo manejabas, lo pensabas o estabas sencillamente enfocadas en tu día? Sencillamente estaba enfocada en mi día No, intentaba no tener presión sobre mí Porque eso es malo para un deportista Y entonces pensaba era ir paso a paso Hasta llegar a la de oro Valió la pena, ¿no? Sí Tanta lucha, tantos esfuerzos Estar fuera de casa Varios meses fuera de casa Sin ver a mi familia ni mis amigos Y ahora con todas las ganas Bueno, primero disfrutar los Juegos Olímpicos Sí Y luego con todas las ganas de ir a casa Sí, bastante Extraño mucho a mi familia y a todos mis compañeros La preparación en Europa Hablamos un poco de eso Este ¿Qué tanto te marcó para lograr esta gente? En Túnez Cuando estuvimos en Túnez Me pude encontrar con varias de mis contrincantes Las más fuertes que terminaron ahora de tercer lugar Que es la de Croacia También estaba la de Kosovo Y la de Rumania Y la de Ucrania que estuvo en la semifinal conmigo Ellas estuvieron allá Y estuve haciendo roces con ellas Ya entrenando con ellas allá La única con la que no hice combate Fue con la de India Que me la encontré en la final Y en España no estaba ninguna Solamente que tenía Ahí me enseñaba más técnicas Y cosas así Y la competencia que tuvimos Alguna estrategia especial con la India O sea, si tienes oportunidad de conocerla No por haber competido con ella Pero de alguna referencia importante Nunca le di con ella en combate Porque le pedía combate y no quería O si no tenía otra pareja Y solamente la veía desde lejos haciendo combate Y así la medio fui estudiando Igual con mi profesor Nos pusimos a estudiarla antes de hacer combate Y me dijo la estrategia Que era cruzando el brazo Y así fue como pude ganarle Hay otra de esas preguntas en el periodismo Que no se debería hacer Pero en este momento especial ¿A quién le dedican esta medalla? Bueno, se la dedico a mis padres Y en verdad les agradezco Quiero agradecer mucho a ellos Por haberme dejado estar practicando este deporte Tanto como a las federaciones Que es muy importante La Federación Venezolana de Judo Y la Federación Internacional Que ellos me apoyaron mucho En tanto en las preparaciones Y en verdad estoy muy agradecido por eso ¿Estabas al tanto de las mascotas Que se entregan en las premiaciones? ¿Estabas al tanto de las mascotas Que se entregan en las premiaciones? No ¿Dónde piensas colocar esta medalla? Yo tengo un lugar A donde guindo mis medallas Las voy a guindar en los más altos Porque esto es uno de los mejores logros Que he tenido Y espero tener más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!